Estamos de vuelta con más información, Gadiel, y justamente hace unos momentos hablábamos de una persona fallecida, todo esto en la zona 9 de Capitalina. Como tú lo mencionas, en la zona 9 de Capitalina, una mujer que ya salía, según la información preliminar que se tiene, salía a hacer su venta en la terminal de la zona 9 de la ciudad de Guatemala. Fue atacada a balazos, fue atacada con arma de fuego, ya está el Ministerio Público, ya está realizando las distintas investigaciones, pero nuestro equipo ya se encuentra en el punto, se encuentra en el lugar, el periodista Alfredo Mendoza, Andrea, para darnos todos los detalles. Adelante, Alfredo, muy buenos días. Así es, compañeros, gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que nos sintoniza desde muy temprano. En efecto, tenemos información de última hora, y es que varios hechos armados se han dado a esta hora en la ciudad de Guatemala, en municipios aledaños. Justo nos hemos trasladado para la cuarta avenida y segunda calle, esto en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, en donde desde muy temprano ocurre un hecho armado que atenta contra la vida de una mujer de 22 años. Esta mujer, que ustedes la pueden observar tendida allá acá sobre este lugar, se dedicaba a vender refacciones. Muchas personas que se encuentran alrededor de esta escena no se explican qué es lo que pasó. El cuerpo de bomberos voluntarios se hizo presente de inmediato para tratar de salvaguardarle la vida a esta mujer. Sin embargo, ya nada se pudo hacer por la gravedad de las heridas, ya que presenta varios impactos de bala en el cráneo. Los familiares se han acercado a identificar el cuerpo de esta persona. Es una mujer de 22 años que fue identificada como Ascolita Batalópez de Paz. Desde hace algunos años incluso se dedicaba a vender refacciones en este sector. Y es que recordemos, nos encontramos ubicados muy cercanos a la terminal de la zona 4, a este mercado, en donde desde horas de la madrugada muchas personas circulan por el lugar. Es por ello que ya venía hasta esta área para ofrecer sus productos. En este caso, las refacciones ya peritos y fiscales del Ministerio Público se encuentran trabajando en el lugar. Luego de que Policía Nacional Civil acordonara el área para poder recabar las evidencias correspondientes. Justo ustedes pueden observar un numeral, una etiqueta de identificación que se encuentra en el piso. Esto es parte de los casquillos que quedaron acá en el lugar luego de que sujetos desconocidos perpetraran este ataque. Una situación calificada como lamentable por las personas que se encuentran acá en los alrededores. Desde luego, muy consternados. Muchos de ellos caminan acá a diario y hoy se encuentran con esta lamentable escena. Una mujer de 22 años ha perdido la vida luego de haber recibido múltiples impactos de bala por parte de sujetos desconocidos. Desde luego, la investigación correspondiente ya se realizará. En los alrededores podemos observar algunas cámaras de seguridad que serán de crucial importancia para el inicio de esta investigación correspondiente. Desde luego, no se descarta también la situación de extorsiones, una situación que se acecha a muchos comerciantes de este sector. Justo ya han venido familiares, se encuentran acá en la parte del fondo y están siendo entrevistados por los peritos y fiscales del Ministerio Público. Como les indico, una situación calificada como lamentable por parte de las personas que caminan por este sector. Acá en la terminal de la zona 4, en cercanía, mejor dicho, en la cuarta avenida y segunda calle de la zona 9. Con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días.